¿Dónde puede ver sus pagos? En este video veremos dónde se puede encontrar el historial de todos los pagos hechos desde su cuenta personal. Por favor vaya a su cuenta personal. En el menú de la izquierda en la sección personal encontrará la pestaña transacciones. A continuación se abrirán cuatro pestañas. Compras, purchases, pagos, payouts, historial de bonificaciones, bonus history, informes, reports. Vaya a la sección pagos, payouts. En ella encontrará la información detallada sobre todos los pagos realizados. Esta sección mostrará el tipo de saldo, la fecha, la dirección del monedero o de los monederos a los que se transfirieron los fondos, así como la cantidad, el estado y el hash de la transacción. Por cierto, usted también puede filtrar la información de pagos por su fecha y su estado.